Bienvenidos a Ventana de Viajes, su ventana al mundo. Hoy exploraremos tres aspectos imprescindibles de la Roma Eterna. La mítica Fuente de Trevi, la vibrante vida nocturna de la ciudad y el encantador barrio de Trastevere. Si alguna vez se han preguntado qué hacer en Roma cuando el sol se oculta, este video es para ustedes. Empecemos por la Fuente de Trevi. La Fuente de Trevi es, sin lugar a dudas, una de las atracciones más emblemáticas de Roma. Su historia se remonta al siglo XVIII cuando fue diseñada por el arquitecto Nicola Salvi y completada por Giuseppe Panini. Pero el origen de la fuente tiene raíces mucho más antiguas. Se dice que la fuente se erige en el punto final de un antiguo acueducto romano que suministraba agua a la ciudad. A lo largo de los siglos ha sido un símbolo de abundancia y vitalidad. De día, la Fuente de Trevi es un espectáculo majestuoso, pero de noche adquiere un aire casi mágico. Las luces resaltan cada detalle de las esculturas y el sonido del agua se convierte en una melodía relajante en medio del bullicio de la ciudad. Sin embargo, más allá del simbolismo, esta fuente ha sido un lugar de inspiración para artistas, cineastas y poetas. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, la famosa escena de la película La Dolce Vita de Federico Fellini? Con casi 50 metros de frente, es una de las mayores fuentes monumentales del barroco en Roma. La fuente toma el nombre del distrito Trevi, del cual no se conoce con certeza su origen, aunque podría provenir del latín trivium, en referencia a la confluencia de tres calles en Piazza dei Cruciferi, al lado de la plaza de Trevi. El topónimo regio Trevi designó a la zona desde el siglo XII en referencia a la confluencia de tres calles o quizá a la triple salida del agua de la fuente original. La fontana di Trevi se encuentra emplazada en la fachada trasera del Palacio Poli, estructurada como un arco triunfal con un profundo nicho, con un orden gigante de pilastras corintias que enlazan las dos plantas. Domando las aguas es el tema del gigantesco proyecto que se extiende hacia adelante, mezclando agua y roca tallada hasta llenar la pequeña plaza. Dos tritones guían la carroza en forma de concha de océano domando sendos hipocampos. En el centro está sobrepuesto un arco del triunfo robustamente modelado. El nicho, o excedra central, enmarcando a océano, tiene columnas exentas para mejores luces y sombras. En los nichos, flanqueando a océano, se encuentran abundancia que vierte agua de su urna y salubridad que sostiene una copa de la que bebe una serpiente. Encima, unos bajorrelieves ilustran el origen romano de los acueductos. Los tritones y los hipocampos proporcionan un equilibrio simétrico. Apoyada en el Palacio Poli, la fuente se desarrolla en una gran cuenca con la representación de un amplio acantilado animado por la representación escultórica de numerosas plantas y el espectacular flujo de agua. La construcción fue completada por Giuseppe Panini, quien modificó parcialmente el acantilado al regularizar las cuencas centrales. En 1730, a pesar de que en la placa de mármol sobre la fuente figura que el Papa Clemente XII encomendó la fuente en el 1735, el Papa Clemente XII organizó un concurso para construir la fuente que ganó Alessandro Galilei. Pero en Roma hubo reclamos de que un florentino se hiciera cargo del proyecto, por lo que finalmente pasó al arquitecto Nicola Salvi, quien inició los trabajos en 1732. Por este motivo, sobre la fuente se puede ver el escudo del Papa Clemente XII. Una tradición muy conocida es lanzar una moneda a la fuente de espaldas, lo que según la leyenda asegura que regresarás a Roma. Y si buscas un poco de romance e incluso un amor italiano, tendrás que lanzar una segunda y tercera moneda, para asegurarte de que las campanas de boda suenen tan pronto como sea posible. Por último, un dato curioso. Las 24 ventanas que se ven detrás de la fuente corresponden al Palacio Poli. Sin embargo, una de ellas es falsa. Se trata de una imitación que simula una ventana pintada por Antonio Catali en 1737. ¿Pueden adivinar cuál es? Déjenla en los comentarios. Aprovechando que nos llegó la noche en la Fontana di Trevi, hablemos un poco de la vibrante vida nocturna de Roma. A Roma se le conoce por ser una ciudad que nunca duerme. Su vida nocturna es tan vibrante como su historia. Cuando el sol se oculta, la ciudad se transforma en un mosaico de luces, música y conversaciones animadas y restaurantes iluminados con gente disfrutando de la noche. Desde bares con vistas al Coliseo, hasta pequeñas trattorías escondidas en callejones, Roma ofrece una experiencia única para los noctámbulos. Desde el barrio de Monti, donde los bares modernos y elegantes dominan la escena, hasta los rincones más tranquilos en los alrededores de Piazza Navona, cada zona tiene su propio estilo. Y así es como llegamos a uno de los barrios más encantadores y pintorescos de todo Roma, Trastevere. Su nombre significa al otro lado del Tíber, y es precisamente allí, cruzando el río, donde encontramos este distrito bohemio que combina tradición y modernidad. Trastevere ha sido durante mucho tiempo un punto de encuentro para artistas, estudiantes y turistas, y su atmósfera ecléctica es palpable en cada esquina. Las calles de Trastevere están llenas de sorpresas. Cuando cae la noche, el barrio realmente cobra vida. Las terrazas de los restaurantes se llenan de risas y conversaciones. Mientras músicos callejeros ambientan la noche con melodías de jazz y folk, aquí lo antiguo y lo moderno se mezclan de una manera única. Si eres amante de la buena comida, Trastevere es un lugar donde la gastronomía es protagonista. No hay mejor lugar para disfrutar de una auténtica pizza al horno de leña o una clásica pasta a la carbonara. Pero, últimamente el barrio de Trastevere se ha convertido en un punto de encuentro para locales y turistas, ya que en cuanto el sol se oculta, la Piazza Trilusa en el barrio de Trastevere se llena de gente que va a disfrutar de los músicos locales. El barrio de Trastevere es conocido por su encanto bohemio y sus noches llenas de música, pero, ¿qué hace especial a la Plaza Trilusa? La Piazza Trilusa es más que una simple plaza. Es un escenario al aire libre donde cada noche los músicos locales se dan cita para compartir su arte con el mundo. Desde guitarras y violines hasta instrumentos más inusuales, la música fluye por el aire y se entrelaza con las risas y conversaciones de quienes se reúnen ahí. No importa si eres turista curioso o un romano de toda la vida, cuando cae la noche, en Trastevere, todos son bienvenidos a disfrutar y dejarse llevar por la melodía. Uno de los aspectos más fascinantes de la Piazza Trilusa es cómo la música une a la gente. No es raro ver a completos desconocidos bailando juntos al ritmo de una tarantela italiana o moviéndose al compás de un jazz improvisado. Aquí, las diferencias desaparecen y el lenguaje universal de la música toma el protagonismo. Es una experiencia que te hace sentir parte de algo mucho más grande, como si por un momento todos fuéramos cómplices de una celebración compartida. Los músicos que tocan en la Piazza Trilusa no son solo artistas, sino también narradores de historias. Con cada nota expresan la alegría, la nostalgia y la pasión que definen la esencia de Roma. Algunos son profesionales, mientras que otros son artistas callejeros que han encontrado en este lugar un espacio para conectar con la gente. Cada uno tiene su propia historia y su propio estilo, pero todos comparten una misma misión, hacer que cada noche sea especial. Lo interesante es ver cómo el público reacciona. En Trilusa, el escenario se extiende a toda la plaza. El público no solo escucha, participa, canta, baila y aplaude. La conexión entre el artista y el espectador es tan fuerte que se crea una atmósfera única, casi mágica. No es de extrañar que muchos de estos músicos se conviertan en íconos locales y que la gente regrese una y otra vez, solo para escuchar sus canciones. Es un lugar donde se cruzan generaciones y se comparte la alegría de vivir. De hecho, últimamente se ha puesto mucho de moda, gracias a Shorts de YouTube y TikToks, el cómo la gente se reúne en esta plaza a bailar al ritmo de la música. Específicamente, las canciones de Abba o una canción de Ricci de Poveri, un dueto italiano que en 1981 sacó una icónica canción que lleva por nombre Sara Perquetiamo, la cual nosotros en México reconocemos gracias a Luis Miguel, que la cantó en español en 1984. Las escalinatas de la piazza son testigos silenciosos de miles de historias. Aquí, amigos se reencuentran, parejas se conocen y viajeros intercambian anécdotas. Y todo bajo la atenta mirada de la estatua del poeta Carlo Alberto Salustri, conocido como Triluza, que da nombre a esta plaza. Como un guardián invisible, Triluza parece escuchar cada canción y cada conversación, recordándonos que este es un lugar donde la vida y el arte se entrelazan. Roma es una ciudad de contrastes y matices. Un lugar donde cada esquina tiene una historia que contar. Desde la majestuosidad de la fuente de Trevi, pasando por la vibrante vida nocturna hasta la autenticidad de Trastevere. La ciudad eterna nos invita a vivir cada momento con intensidad. Y recuerden, no importa cuántas veces la visiten, Roma siempre tendrá algo nuevo y sorprendente que ofrecer. Pues bien, por lo pronto y como ya es costumbre, sigamos recorriendo el mundo. Y mientras llegue el siguiente video, los invitamos a que le den like a este. Suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video. Y los esperamos en unos días más en un video nuevo de esta, su ventana de viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!